El gobierno nacional por solicitud de la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco se comprometió a becar en un 75% a los estudiantes que se gradúen de bachilleres este año, en el siguiente y hasta el 2017 y que estudien carreras relacionadas con las TIC, así lo anunció el ministro David Luna. Anunciamos un plan de becas muy valioso y muy importante para todos los muchachos que quieran estudiar carreras TI el próximo año o incluso el año 2017, van a tener la posibilidad de ser becados hasta un 75%, es un ejercicio que hicimos producto de las solicitudes de la alcaldía y de la alcaldesa, y en ese sentido lo que invitamos es a quienes han sido aceptados en la universidad en carreras como ingeniería de sistemas, ingeniería de software, ingeniería de computación, simplemente se inscriban en www.ictex.gov.co y vamos a poderles becar hasta un 75% de su carrera. ¿Cuál es la oferta en este momento que se está solicitando en ese sentido? La oferta que se está solicitando es, la industria está necesitando, o mejor, perdón, la demanda que se está requiriendo en este momento es la que la industria está necesitando, se están necesitando técnicos y tecnólogos profesionales especializados en estas carreras y por eso el esfuerzo del gobierno del presidente Santos para becarlos. Si usted entiende, digamos, la dinámica, hoy en día en estos puntos Vive Digital estamos logrando formar los futuros ingenieros que el mercado está buscando. El titular de la cartera de las tecnologías de la información y las comunicaciones dijo que los jóvenes que estén cursando los grados noveno, décimo y once, que se gradúan este año o en los dos siguientes y que deseen cursar pregrados en áreas afines a las TIC, serán becados en un 75% durante toda la carrera. El único requisito es que sean aceptados en las universidades, ya sean públicas o privadas. Esto demuestra una vez más que un trabajo de la mano del gobierno nacional con la administración municipal, bien coordinado con todos los funcionarios, con el señor director nacional de computadores para educar, que particularmente ha tenido un gran compromiso con nuestra ciudad y con todos los viceministros que han creído en esta propuesta a la que nosotros le apostamos todos. La mejor inversión es la que hacemos en educación y en este caso en materia tecnológica. Hoy con orgullo decimos los colegios públicos de Armenia tienen mejor tecnología incluso que los colegios privados. Gracias a Dios, gracias al Ministerio de las TIC, gracias a Computadores para Educar, gracias a la alcaldesa de Armenia. Es una gran oportunidad para la educación el recibir el apoyo en tecnologías. Eso nos permite brindar un servicio de calidad más equitativo, que no hayan tantas brechas en la escala social en la ciudad de Armenia. El recibir las terminales de computadores y tabletas nos permiten mejorar nuestros procesos educativos y apostarle a una nueva generación con mayores oportunidades. Muchas gracias a la señora alcaldesa Luspida Valencia Franco, al señor ministro de las TIC y agradecer mucho porque nos va a servir mucho para nuestra educación y calidad de vida. Muchas gracias porque pues esto nos va a servir mucho para nuestro aprendizaje y va a ser más fácil leer las clases. Muchas gracias y que Dios la bendiga por los regalos que nos ha dado y al ministro también. Muchas gracias. La beca será otorgada en forma inmediata para lo cual los interesados deben registrarse en la página del ICTEX y una vez graduados tendrán garantizado su trabajo.